Pero no, no se lleven nuestras macotas, señor, no se lleven nuestras macotas, señor, no, señor, señor, porque se lleven nuestras macotas, señor, porque se lleven nuestras macotas, señor, señor, porque se lleven nuestras macotas, porque se lleven nuestras macotas, señor, porque se lleven nuestras macotas, porque se lleven nuestras macotas, ¿Por qué se llevan de tres mascotas? Y eso es adopciones, señores. Eso es adopciones. Eso es adopciones. Eso es adopciones, ¿por qué no se tratan? Somos Asociación Paritas Abandonadas y promovemos la adopción responsable de mascotas. Gracias. Estamos en vivo de la página de la Asociación de Facebook, que estamos promoviendo la página. Estamos en el cruce de Yacucho con Miro Quesada, al costado de la venta de toda la vida, que ahora vienen por acá, acá está. En adopción responsable, adopte y salve una vida. El señor tratando de vender ese perro, todos son adopciones responsables. Señor, acá. ¿Qué hago? El señor, no sé. No los puede tener ahogados ahí, señor. No puede tener ahogados los perros ahí. Pero es que, ¿por qué se viene acá, Mariciel? ¿Por qué se viene acá el señor? Señor, señor, ¿qué se está pasando? A ver, se toca a los perros ahí. A ver, se toca. A ver, se toca. A ver, se toca. A ver, se toca. Cierre. No, no, no se lleven, no se lleven nuestras macotas. Señor, no se lleven nuestras macotas. Señor, no, señor. Señor, ¿por qué se llevan nuestras macotas? ¡Señor! ¿Por qué se llevan nuestras macotas? ¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué se llevan nuestras macotas? ¿Por qué se llevan nuestras macotas? ¡Señor! ¿Por qué se llevan nuestras macotas? ¿Por qué se llevan nuestras macotas? ¡Eso son adopciones! ¡Eso son adopciones! ¿Por qué nos tratan así? Mi nombre es Diana Guzmán. Soy parte de la asociación Patitas Abandonadas, siempre venimos a esta zona de Ayacucho con mirofesada a ayudar macotas en adopción, todas son macotas rescatadas y abandonadas hoy día hemos sufrido por parte de fiscalización, se nenazgo, las autoridades, un atropello terrible nos han cargado con todas las macotas que venimos a dar en adopción, ha sido horrible la venta ilegal que es una mafia de 20 años y nadie hace nada nos han llevado las maquetas, se les han caído los perros, no sabemos dónde están nuestras macotas les pedimos ayuda, somos una asociación que venimos a dar mascotas en adopción no somos criminales, están acá, cuántas veces hemos venido presentando documentos desde el mayo 2022 para hacer ferias de adopciones, módulos de adopción, no es justo que nos traten así y llévanse a nuestras mascotas, estamos preocupadas por el bienestar, no sabemos por favor de corazón pido que nos ayuden, ayudemos por favor que estas mascotas no tienen la culpa de la irresponsabilidad de la gente, por favor, pido por favor a las autoridades que nos pueden ayudar necesitamos saber de nuestras mascotas si queremos seguir ayudando pero no podemos, nos han tratado horrible se han llevado nuestras mascotas como si fueran cosas, por favor ayúdenos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!